Encerrado entre palabras, nacen sensaciones de auge en mi alma. Con adiós entre el silencio, buscando adaptarse, sentirse parte de esta soledad sin razón, sin razón. Sin razón. Una mano sobre mis labios, mi voz sobre tu adiós. Quebrando este silencio, ahogando mis suspiros, mis ganas de salir. Ahogando mi voz, ahogando mi voz. 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 todo aquello que se fue, una mano sobre mis labios, mi voz sobre tu avión, quebrando este silencio, ahogando mis suspiros, mis ganas de salir, ahogando mi bono. Ahogando mi voz, ahogando mi voz, ahogando mi voz. Ahogando mi voz, ahogando mi voz, ahogando mi voz, ahogando mi voz. Ahogando mi voz, ahogando mi voz, ahogando mi voz, ahogando mi voz. Ahogando mi voz, ahogando mi voz. Ahogando mi voz. Ahogando. Gracias.